Vamos a grabar las clases, como hacemos siempre, para que aquellos que quieren volver a verla o no puedan estar hoy con nosotros, la puedan reponer. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando este segundo tramo de la cursada, en el que estaremos juntos los aquí presentes durante las próximas cuatro semanas. Vemos que ya tuvieron una primera introducción, ya tuvieron una primera experiencia de lo que es la cursada, las temáticas que trabajamos, y ya tuvieron una primera entrega. Esta segunda entrega va a ser distinta, pero va a ser profundizar un poco los debates y las temáticas que ya vienen y venimos trabajando. Bueno, nosotros vamos a trabajar los mismos temas desde otro ángulo, nos vamos a concentrar en el capitalismo de plataformas y vamos a darle una lectura desde la comunidad y desde la política. Vamos a hacer una lectura más política de lo que ustedes hicieron, hasta ahora hicieron un recorrido más subjetivo y centrado en el show, en ustedes y en la construcción de la subjetividad. Y nosotros vamos a abrir un poco el foco y vamos a pensar en comunidades y vamos a pensar un poquito más a gran escala. Así que estaba muy bueno lo que hicieron con las chicas, porque ahora le vamos a dar otro color. Si querés pasar Chinito a lo que sigue. Bien, nosotros venimos siendo estos, yo soy Martín, soy docente de la cátedra hace ya 10 años, soy egresado de la carrera y trabajo en digital hace ya bastante tiempo. Y bueno, yo hoy en día trabajo en una plataforma, así que nada, vamos a estar dándole por ese lado. ¿Me acompaña Gino? Buah, todo bien. Bueno, también docente de la cátedra hace 10 años, estudié comunicación, laburo en la industria de software hace también 10 años. Una década de todo. La verdadera década, nada. Bueno, Vicky, Aye. Bueno, hola, acá Vicky. Hace 5 años que trabajo en la cátedra, recibía también de comunicación, y actualmente laburo en la parte de datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, yo soy Aye, y nada, estoy desde el verano ejerciendo como ayudante, así que se renueva. Nada, ya estoy recibida desde ese poquito, y no sé qué más decir. ¿Recibida en plena pandemia? Eso es un mérito doble. Es una pandemia, eso sí, es una pandemia. Sí, a plena. Se puede, se puede. Con lo que virtual. Pues no hay las cosas graciosas que me pasaron, pero bueno, algún día se las contaré. Bueno, muy bien. Esos somos nosotros. Y donde estamos es en el segundo tramo, o nivel 2, como lo llamaban ustedes. Estamos en la semana 6 de la Cursar, compartiremos las próximas 4. En lo que tendremos, bueno, una relectura de lo que ya hicieron, una lectura nueva de los debates y las lecturas y las discusiones que estamos teniendo alrededor del software, de las plataformas, de los datos, de la inteligencia artificial. Y vamos a tener una entrega al final de estas 4 semanas, que va a apoyarse en la entrega que hicieron hace 2 semanas, o la semana pasada. Así que ahí vamos. Después vuelven con Sofie, Shishu y Karo para cerrar la cursada, en una entrega que va a contar con la entrega primera y con esta entrega segunda también, para hacer un ensamble y algo más grande. Así que aquí estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en nuestra página de Notion, en el posteo igual del grupo de Facebook que hice, está todo esto mismo. Nos vamos a encontrar en Zoom a las 9 los martes en este mismo link. Y iremos comentando, publicando novedades, y lo que ustedes quieran, tal como lo vieron haciendo hasta hoy, por el mismo grupo de Facebook, solo que ahora nosotros postearemos un poquito más que Sofie, por estas semanas. Queremos un poco, es medio abrupto, pero queremos un poco conocerlos a ustedes, a ver cómo les fue en este primer tramo con las chicas, qué les pareció, hay algunas sugerencias, si quieren contarnos cómo trabajaron, si quieren usar cinco etiquetas, ver qué les salió, qué les gustó más, menos, si alguno o alguna se anima a abrir el micrófono, contarnos brevemente, a ver qué tal les fue. Los trabajos ya están entregados, eso no influye. Para un poco entender, a ver cómo les fue, qué les pasó en esta primera vuelta de laburar así, a ver, para nosotros es una, no sé si ustedes están cursando más materias, pero para nosotros es la primera vez que quedamos en esta modalidad, así que también es un aprendizaje, y también nos sirve saber qué les pareció la primera vuelta, y qué podríamos hacer mejor. Así que si quieren, dos, tres minutos, podemos dedicarle a conversar un poco, si alguna se anima. Bueno, yo me animo, hola. Hola. Yo soy Belén, ¿Sobre qué trabajé? Trabajé en la bitácora, traté de construir, o sea, el enfoque que agarré es mi relación con la tecnología, y lo que me genera la tecnología, que está un poco, ahí se hablaba de la tensión, tecnofobia, tecnofilia, que bueno, tratamos de no caer en eso, a la hora de problematizar la técnica, la tecnología, a mí me genera como cierta reticencia, como lo vertiginoso de la red social, entonces ese fue el enfoque que agarré para trabajar, y después, el método, traté de construir una analogía entre un cuento de Bradbury, que llegan a Marte, y Marte primero les parece como algo como muy extraño, y se empiezan a transformar en marcianos sin darse cuenta, entonces esa metáfora me permitió a mí trabajar esto de, bueno, las redes me generan cierta cosa, pero de repente voy siendo un cyborg, o algo así, eso es el planteo de la carrera, que me parece muy interesante, bueno, estamos todo el día con el aparato en la mano, no, bueno, pero las redes no sé qué, bueno, pero estás todo el día con el aparato en la mano, o sea, hay que asumirlo, desde ahí, y que disfruté, disfruté eso, como pensar ahí, me gusta mucho el enfoque, esto de trabajar con la ciencia ficción, distopía, por eso elegí Bradbury, aparte de Mo Bradbury, eso. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere contar cómo les fue? ¿Qué les parecieron las clases? El enfoque que elegí fue, usé una de las herramientas que habían dado en el Notion, que era IBM Insight, o no sé qué, que da un perfil psicológico, digamos, de Twitter, me pareció muy interesante, y cómo me escribió, digamos, y en realidad lo que yo quise hacer, es hacer como un autorretrato, de cómo me percibo yo, y cómo percibo mis vínculos, y qué es lo que deja afuera, digamos, este tipo de análisis, considerando el psicoanálisis, y la psicología, la teoría social, y que en realidad quizás la máquina no conoce el trasfondo y las razones por las cuales uno construye una personalidad y una identidad, entonces hay un margen que deja afuera, ¿no? Entonces, bueno, como toda esta cuestión de qué es lo que dice la máquina, que yo considero que está bien, y cómo me veo a mí misma, y el trasfondo que tiene, que uno sea como es, por ahí lo encaré. Buenísimo, buenísimo. En mi caso, también como las chicas, utilicé una aplicación que se llama Miró. Yo soy muy fanática de los post-its, algo que me pasa que me identifica mucho, y qué mejor que poder plasmar, a través de una plataforma digital, esa subjetividad técnica que uno tiene, a través de un post-it como una herramienta, ¿no? Yo, bueno, obviamente, hice también un panel, o sea, eran tipo tres columnas, tres post-its distintos, ¿no? Uno cómo me percibe las máquinas, o sea, cuál es el perfil en cada, en el caso de Facebook, Instagram, y Twitter, después, qué es las cosas que yo siento que no las muestro, o sea, como que en cierto punto, no hay, como dicen todos, no hay ni buenos ni malos, y no es solamente el algoritmo que nos define el sesgo algorítmico, sino también el sesgo humano, que también, en cierto punto también, hay posibilidad, hay un margen de poder salirse de esa matrix, de poder burlar el algoritmo, de poder engañarlo, hay una autonomía, porque detrás de todo, de todas las máquinas, hay humanos, más allá de lo que es la inteligencia artificial, y la robótica, y me pareció muy interesante, y bueno, con respecto al tema del cyborg, sí, creo que es momento de hacernos cargo, dejar la paranoia de películas de ficción, y hacernos cargo de que sí, de que ya hoy en día, todas las tecnologías, las plataformas, todo, ya es un ecosistema, es una prótesis, es una extensión, una metonimia de nuestro cuerpo, así que bueno, eso es lo que hice. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo por ejemplo, perdón, por ejemplo, pude notar, por lo que decían los compañeros, que más o menos, todos fuimos por un poco, por el mismo lado, yo reconozco parte, parte de los trabajos de los demás, en el mío, como esto de autoaceptarse un poquito, como de nuestro lado, que también estamos todo el día con la máquina, y es parte de nosotros, como sacarle un poquito el cuco, y también todo esto que decía de poder relacionarlo con, bueno, en dónde me muevo de la red, donde puedo ver ciertos sesgos, y las ciertas burbujas, ¿no? Como que fuiste a buscar tus propios sesgos, o los sesgos adentro de los que vos te manejás. Sí, fue un poco, la verdad que estaba muy en blanco con el trabajo, tipo, no sabía por dónde encararlo, y la verdad que, tuve como una cierta revelación usando el celular, tipo, estaba renegando con algo, y dije, ah, mira, puede ser esto, y lo anoté, y después terminé haciendo un poco el trabajo en base a eso, que era que estaba buscando temas, estaba buscando, temas de artistas, mujeres, en Spotify, y en ninguna de las, todas las pelis que te recomendaban, en ninguna había temas de eso, y tuve que hacer un proceso extraño de ir a buscar a un artista, iniciar una radio con esa artista, y mientras renegaba me di cuenta que era como una, que lo podría usar para el trabajo práctico, para la entrega. Bueno, buenísimo, buenísimo, le pegaste la vuelta a la búsqueda de eso. A mí, hola, hola, ¿cómo están? ¿Puedo comentar? Hola, sí, claro. Después que vi que justo cambió la pantalla, por eso pensé que ya iba con la exposición. No, yo, para seguir un poco lo que decía Valentín recién, que el trabajo era tan, era tan libre, que, medio como que te tenías tanta posibilidad de encararlo por cualquier lado, que estabas medio como, en un campo abierto, y no, sin saber por dónde encararlo, y, bueno, coincido con el resto en que, uno de los puntos más, más interesantes para mí, fue el tema este de, reconocernos o no como, como cyborg, y un poco aceptarlo y reconocerlo, y tomar también las responsabilidades que eso conlleva, y uno de los puntos que a mí más me interesó, o que me interesa, es el tema de Spotify, de los algoritmos, las listas de reproducción, y justo, casualmente, o tal vez no tanto, hace unas semanas, antes de empezar la cursada, vi una serie, que está en Prime, que se llama, Mensajes de otro lugar, no sé si la vieron, la recomiendo de paso, que, tiene algunas escenas, puntualmente dos, que las incluí en el trabajo, con unos diálogos, muy interesantes sobre esto, de, los datos, y las listas de reproducción, y, como es que, que está tan santificada, la lista de reproducción, y, que lo que nos llega en realidad, no es azar, sino que es, todo programación de un humano que está detrás, así que nada, traté como de encargarlo por ese lado, y, nada, pero coincido con los chicos, en que, esa parte de vernos como cyborg, es de lo más interesante, que está, proponiendo la, la cátedra. El, buenísimo, gracias, gracias Nico, justo me hiciste acordar, el, el algoritmo, de, del aleatorio, de Spotify está trucado, eso lo sabías. Claro, claro, sí, 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 sí. Está trucado justamente porque la aleatoriedad pura, no parecía ser aleatorio. Digo, no sé si conocen el caso, o lo discutieron, eh, algo, no sé si nos vamos mucho de tema, pero me gustaría saber. El, un, un, una selección aleatoria, entre los números del 1 al 10, puede ser que toque cualquiera de los números del 1 al 10, ¿verdad? Y si yo hago dos veces una selección aleatoria entre el número del 1 al 10, puede ser que toque dos veces el mismo. Sí. Sí, es aleatorio, puede ser. Sí, sí. puede ser que si yo lo hago muchas veces, toque en números bajos, tipo 1, 2, 3, siempre 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Sí. Bueno, pasaba lo mismo en el aleatorio de Spotify. En el aleatorio de Spotify vos tenías una lista y te daba literalmente un tema al azar. Entonces, ¿qué pasó? Los usuarios se empezaron a quejar porque tal vez te salían varios temas del mismo artista, o tal vez te salía un disco en orden, porque total, es aleatorio. Si vos tenés toda una lista de objetos, el aleatorio es el aleatorio. Entonces, tuvieron que tocar ese algoritmo para que te fuera alternando artistas, para que te fuera alternando discos, y no fuera tan aleatorio. Entonces, el aleatorio de Spotify no es aleatorio, sino que es una construcción gracias a la que nos da la idea, porque saltea artistas, porque saltea estilos, porque saltea épocas, de que estás teniendo una variedad. Cuando en realidad, el aleatorio puro, digamos, no está ahí. Una ilusión de que es aleatorio, pero no. Al revés, en realidad. Como siendo realmente aleatorio, podría no ser aleatorio, acá es importante diferenciar, porque en inglés, viste, tenés tipo random y shuffle. Nosotros decimos aleatorio a eso, en realidad shuffle es, dentro de un juego de cartas, el orden que cambia, y random sería una generación más corta. Lo que hacían era, si te aparecía tres veces la misma canción, eso es random, porque puede pasar. Entonces vos te quejás, porque si te aparecía tres veces la misma canción, bueno, sí, es una selección aleatoria. Entonces lo modificaron para que se percibiera más random, más aleatorio de lo que en realidad era. A mí me pasa que en Spotify, o sea, yo noto que cuando estoy escuchando determinado género musical, re sigue ese género musical, y yo re digo, gracias, te amo, tipo, me encanta. O sea, pero es lo menos aleatorio que vi en mi vida, como que re sigue, si estoy escuchando un determinado tipo de música, siempre me mantiene el género, y a mí me gusta, pero no es aleatorio, digamos, es re... Depende de la funcionalidad, depende si estás escuchando radio, depende si estás escuchando, digamos, el next de un artista que estás escuchando. Cuando decís aleatorio, en una selección más pequeña, si decís aleatorio, toda la base de datos de Spotify, sería malísimo para el caso de uso, para tu uso, porque si estás escuchando death metal, y de repente te ponen Schubert, y vas a querer cambiar, y si estás del otro lado de tu casa, te vas a tener que parar, o te vas a tener que ir, los tenés que cambiar, es como medio, sería una experiencia de uso, medio aburrida. Digamos, Juan. Dale, dale. Es que no, es que creo que, yo siempre pienso que en Spotify, y en la música en general, cada uno le da, su uso a la plataforma, por ejemplo, yo uso el me gusta, yo en Spotify entro, y le pongo me gusta, y me queda en mi biblioteca, y ahí es donde yo hablo del aleatorio, dentro de mi música, pero a la vez, creo que existe gente que usa playlists, que escucha, no sé, más podcasts, o sea, como que cada uno tiene su forma de... Es que cuando vos pones me gusta, no es que lo estás guardando en tu biblioteca, es que estás entrenando el algoritmo. O sea, cada me gusta, es una señal, al algoritmo Spotify, decir más de esto, y menos de otras cosas. O sea, vos, desde tu lado, es, ah, ok, guardo una canción que me gustó, para encontrarla más rápido. Pero en realidad, es decirle al algoritmo Spotify, la gente que likeó estas canciones, también likeó estas otras. O sea, pensalo como un diagrama de Ben, donde estás vos, y otra persona, hay un punto en el medio, que es las cosas que los dos likearon, y Spotify te recomienda de las cosas que no tiene Adjacent. Por eso funciona tan bien en tu caso. Buenísimo. Muy bien. Hecha esta digresión, avancemos. Nosotros les habíamos, les habíamos mandado, para que fuéramos, para que llegáramos a hoy, con algún par de discusiones encima, este video, esta charla de Spot Galloway, sobre plataformas, ¿la pudieron ver? ¿Sí? Bueno, un poco. Y, la charla, entiendo que, sobre la que trabajaron, la última clase, con las chicas, sobre, de Bostrom, sobre inteligencia artificial. Bien. Bueno, vamos a partir de, de esas dos, de esos dos ejes hoy, vamos a, a discutir sobre esos dos ejes, si querés, si no avancemos, un poquito más. Bien. Primero, vamos a ver cómo, un paneo rápido, de cómo llegamos hasta acá. Así que, te paso la palabra. Dale. Bueno, entonces, digamos, viendo Galloway, empezamos a pensar en, digamos, lo que es la, la economía de plataformas, y lo que es, digamos, la ventaja competitiva, que tienen estas grandes, plataformas, masivas, en cuanto a, el manejo de los datos, en cuanto al procesamiento, de esos datos, y en cuanto al impacto, que tiene en la economía global, y en nuestra privacidad, como ciudadanos, ¿sí? Y después, por otro lado, vemos a Nick Bostrom, hablando de, cuáles son los riesgos, y cuáles son los avances, y de qué hablamos, cuando hablamos de una superinteligencia, o cuando hablamos, digamos, de inteligencias artificiales, inteligencias, específicas, o inteligencias generalistas, pero, digamos, ¿por qué llegamos al punto, en el que estamos hablando, de todo esto? ¿Qué pasó? El otro día, di una, una clase, de historia de internet, para nenes de 12 años, ¿sí? Niñas de 12 años, que, digamos, que están, aparte de recontra en una, imagínense, ¿no? Están todo el tiempo online, la tienen clarísima, un montón de cosas, y cuando, cuando uno hace, como la línea de tiempo ampliado, decís, bueno, internet arrancó en la, acá en el 60, la verdad, pero, la verdad es que, todo esto potente, pasa en los últimos 30 años, ¿y por qué todo esto pasa, en los últimos 30 años? Bueno, hay como cuatro, hay tres cosas, que nos hacen llegar, a esta instancia, de plataformización, digamos, ¿no? De economía de plataformas. Por un lado, vamos a ver, el tema de, que vivimos en una cultura, que respira, y que transpira, software. Por otro lado, que nunca en la historia de la humanidad, se generó, tanta información, se almacenó, tanta información, y se disponibilizó, para su procesamiento, tanta información. Y, por estos dos motivos, digamos, la ubicuidad, de una capa de software, y, la posibilidad, de manejar, grandes volúmenes de información, nunca, los algoritmos, fueron tan precisos, y tan potentes, y significaron, cosas tan importantes, para la economía, para la política, y para, decíamos, nuestras, nuestras vidas personales. Todo esto, ¿sí? Lleva a que, estemos viviendo, en un momento, en donde hay, grandes plataformas, esto ya lo deben haber escuchado, las plataformas GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, que, digamos, es mucho más amplio, y mucho más complejo, que esas cuatro plataformas. De hecho, es muy gracioso, porque cuando uno empieza, a hablar, o sea, a entender el criterio, por el cual, se habla solo, de esas cuatro empresas, en realidad, ni siquiera es, lo que se llama, capitalización de mercado, ni valor de las empresas, es una cuestión más simbólica, que una cuestión de mercado, porque hay otras empresas, más grandes, digamos. Pero bueno, hay como una base, ahí muy fuerte. Llegamos al momento, de como de esta, plataformización. Entonces, bajan los costos, de almacenamiento, sube el poder de almacenamiento, y suben los márgenes operativos, de todas las empresas, que trabajan con esto. Digamos, con bienes intangibles, con información, con nuestra atención, y que, digamos, inyectan, esa lógica, en todos los órdenes de mercado. Vamos a hacer como un repaso, muy rápido, de cada una de estas cosas. ¿Sí? Porque probablemente, suponemos que ya vieron, varias cuestiones con las chicas. Primero, ¿qué hablamos cuando hablamos, cultura de software? ¿Sí? Acá hay un quién, un qué, y un dónde, digamos, es solo de referencia, para que ustedes después puedan buscar. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura de software, hablamos de un concepto, que acuña Alev Manovich, ¿sí? Que es un investigador ruso, que en la década del 80, emigra a los Estados Unidos, de la Unión Soviética, que, tiene una formación, en arquitectura, y en artes, digamos, en artes mediáticas, y que cuando llega a Estados Unidos, elige estudiar, psicología experimental, un máster en psicología experimental, en la NYU, que es una universidad, bastante prestigiosa de Estados Unidos, y se empieza a meter con los medios digitales. Estamos hablando finales de los 80, principios de los 90. Fue uno de sus primeros escritos, es como muy, muy, muy poético, y mezcla mucho esta perspectiva que él tenía, digamos, de lo artístico, y de lo bello, y una cosa muy formalista rusa, con la cuestión ultratecnológica, que, digamos, estamos hablando del principio de los 90, mitad de los 90, se está armando la buruja de los .com en Estados Unidos, que se llama las bases de datos como forma simbólica, ¿sí? Digamos, él entra en ese cruce súper potente. Escribe un libro que se llama Software Takes Command, que, digamos, ahí van a haber caído fechas, 2008-2013, digamos, en la conformación y en el proceso de escritura de este libro, él ya está en el solo hecho de escribirlo y, digamos, y actualizarlo y publicarlo en Internet antes de que lograra su forma última, digamos, que fue, que lo imprimiera en papel, o sea, que el libro efectivamente se editara, estuvo desde el 2008 hasta el 2013 escribiendo el libro. En el 2008 lo disponibiliza en Internet y lo va actualizando hasta el 2013, donde lo cristaliza en, digamos, un libro impreso. Podríamos decir que 2013, en el momento en el que el libro se publica, es el momento en el que el libro se vuelve viejo, ¿no? En el que el libro se aniquilosa en lo físico y se pierde ese dinamismo digital. Entonces, Manovich, cuando escribe este libro El software toma el mando, dice que en las sociedades contemporáneas el software es el pegamento invisible que lo une todo, ¿sí? Digamos, la verdad es que después de esta pandemia no hay que explicar esto, ¿no? Creo que es clarísimo para todo, y si a alguien le queda dudas de que esto no es así, me encantaría escuchar el punto de vista porque debe ser muy innovador y muy distinto de cómo estamos pensando muchos de nosotros estas cosas, ¿sí? O sea, el software básicamente aceita todo tipo de relaciones económicas, humanas, producción artística, digamos, un montón de cosas. Y yo voy a decir, ¿por qué hablo de software y qué tipo de software me interesa? Dice, yo me voy a enfocar en software cultural, ¿sí? Cuando hablamos de software cultural hablamos de un software masivo, un software usado por millones de personas, un software generativo, ¿sí? Un software que produce átomos de cultura, y cuando hablamos de átomos de cultura no estamos hablando de cultura con C mayúscula, estamos hablando de interactuar dos seres humanos en una plataforma, digamos, también es una forma de generar y de manifestar nuestra cultura. Es un software que permite acceder a ambientes de medios, permite acceder a entornos productivos. A ver, cuando Manovich habla de software cultural, está hablando desde redes sociales hasta el, no sé, el Photoshop, el Rino 3D, o el software que usen para producir alguna pieza, digamos, comunicacional o artística o lo que sea, digamos, es un espectro súper grande, no se queden con la idea de cultura con las bellas artes, ¿sí? Y justamente por eso, porque es masivo y es generativo, transmite esos átomos de cultura que también permite producir. ¿Cuándo esto se vuelve relevante? Yo voy a decir, esto se vuelve relevante después de la crisis de los .com, ¿sí? En el año 2000 en Estados Unidos explota la evaluación de mercado de todas esas empresas tecnológicas que generaban muchísima excitación pero que en realidad nadie estaba usando, muy poca gente usaba y no tenían modelos de negocio, ¿sí? Se caen todas esas empresas, quiebran todas las empresas y empieza de vuelta la nueva generación de empresas digitales que son las que ahora triunfan, ¿sí? Las que arrancaron en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, digamos, hasta ahí los grandes monstruos, ¿sí? Google arranca en el 98, pero bueno, digamos, hasta el año 2002 no llega a tener, digamos, la importancia que le va a permitir tener la posición dominante de mercado que tiene hoy en día. Bueno, YouTube se crea, se funda en el 2005, Facebook en el 2004, Twitter en el 2004, también en el 2005, digamos, todas esas plataformas en donde, que son, digamos, ecosistemas de cultura y en donde todos nosotros nos movemos todos los días, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el momento? Bueno, el momento en el que podemos hablar de la web 2.0, esto lo deben haber visto en Comunicación 2, probablemente lo hayan escuchado en otro lado, ¿sí? La web 2.0 es como la segunda generación de la web en donde nosotros no consumimos pasivamente información, como lo hacíamos con los medios tradicionales, ¿sí? No es que estamos ahí consumiendo el diario y no haciendo nada al respecto, sino que pasamos a ser generadores de ciertos átomos de cultura de los que la web 2.0 se alimenta para mantenernos a nosotros ahí adentro. ¿Qué sería de Facebook sin los posteos de nuestra tía? ¿Qué sería de Instagram sin las selfies? ¿Qué sería de Twitter sin el bardo? Nada. Es una plataforma, es un ecosistema, es un ambiente que posibilita que nosotros nos, digamos, expresemos. No sé cuántos años tienen ustedes, pero, digamos, los que tienen 25 para arriba se deben acordar de los portales web, ¿sí? Esas páginas con un montón de información de principios de los 2000 que no se entendía nada y había un montón de redactores escribiendo, no sé, el sitio.com, Google, bueno, digamos, en Argentina tuvimos varios ejemplos. Digamos, eso era porque la gente no estaba participando en Internet y porque no había forma de hacerlo. Entonces, Manovich dice, cuando la web 2.0 se instituye como un método de interacción y cuando se empieza a volver accesible que la gente programe, ¿sí? Y cuando hablamos de programar estamos hablando de lenguajes de programación fáciles, tipo PHP, que se pueda editar una página web en HTML y que no sea imposible, que se pueda subir algo a Internet, digamos, recuerden, no sé, el Front Page o el Dreamweaver, digamos, cuando la gente puede empezar a expresarse en Internet de manera de generar contenido o de producir algún tipo de pequeño ecosistema, cuando esas dos cosas pasan. y esas cosas aparte se combinan con la masividad de datos, porque todos nosotros empezamos a estar ahí, ahí es donde podemos decir estamos en la instancia del software cultural, estamos inmersos en una cultura del software 100%. Y lo que Manavich va a decir es, para analizar esto, no solo queremos analizar su, digamos, su aspecto productivo, digamos, lo que usualmente nosotros como comunicadores analizamos de las cosas, que son sus condiciones de producción y sus condiciones de reconocimiento, sino también las condiciones materiales de producción. Y cuando hablamos de las condiciones materiales de producción, hablamos de que los software, digamos, tienen, de trasfondo, un montón de decisiones políticas, ¿sí? Las empresas que los controlan tienen también decisiones políticas, pero no solo políticas económicas, sino también de visión de mundo, digamos, piensen un poco en cómo, digamos, sería difícil responder la pregunta de, o sea, ¿nosotros moldeamos cómo funcionan las plataformas digitales o si las plataformas digitales moldean cómo funciona la sociedad contemporánea? Pensemos en el caso de Facebook, pensemos en el caso de los memes, pensemos, digamos, es difícil responder eso, digamos, es una especie de huevo y la gallina. Hay una historia muy linda de este tipo que se llama Bill Atkinson, digamos, para ver esta cosa de cómo pintar el mundo. Bill Atkinson era un ingeniero que trabajaba en la década del, finales de los 70, principios de los 80, en una empresa llamada Sun Microsystems, ¿sí? Que era una empresa, perdón, 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 trabajaba en Apple como ingeniero, y Apple era una empresa, digamos, donde siempre los ecosistemas fueron muy cerrados, y desarrolló un software muy famoso, en esa época salió con la primera Macintosh que se llamaba Hypercard, que era básicamente una especie de navegador web, pero que no estaba conectado a internet, era para producir fichas de información, como podía ser, era como una especie de PPT y qué sé yo. El tipo básicamente creó un navegador web, pero como la empresa en la que trabajaba no estaba formando el mundo de manera, digamos, de manera digital, de manera conectada, se perdió esa oportunidad. Entonces, en una entrevista muy linda que da muchos años después, dice, si yo hubiera trabajado en una empresa que estuviera pensando el mundo como una red y no pensando el mundo como un jardín cerrado, como siempre fue Apple, bueno, obviamente se actualizó, yo hubiera sido el tipo que inventó los navegadores web o inventó la tecnología web y me la perdí. Entonces, digamos, hasta ese punto cuando hablamos de que el software nos forma y no nosotros a él podemos hablar de las condiciones de producción y de reconocimiento, pero también de la producción simbólica que tiene en nuestra sociedad. Segunda cosa, Big Data. Cuando hablamos de Big Data, digamos, esto es importante, cuando hablamos de Big Data hablamos de la especificidad de Big Data, es decir, procesos que se pueden hacer a gran escala pero que en una escala inferior no funcionan. Nosotros, ¿qué somos? 50, digamos, cualquiera de las cosas que nosotros podemos extraer de un dataset de 50 personas probablemente si los escalamos a un millón, dos millones, diez millones de registros no van a tener sentido, no van a ser funcionales. Tenemos que empezar desde ahí y llegar a esa especificidad. Cuando hablamos de Big Data hablamos de que todos los aspectos de nuestra vida se empiezan a datificar y esos datos se empiezan a guardar. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura del software y porque el acceso y el almacenamiento de esos datos se vuelve muy, muy, muy barato. Antes era muy difícil almacenar información, era muy costoso almacenar información. En la década del 60 almacenar un megabyte costaba 21 millones de dólares. Es como el número que se maneja. Hoy cuesta una fracción de un centavo de dólar. Entonces, de repente, todo ese bajo costo y todo el potencial futuro, porque una cosa es almacenar datos y otra cosa es procesarlos. Digamos, sabiendo que podemos almacenar y después ver qué hacer con eso, hace que sea muy potente para las empresas registrar y empezar a guardar todo. Por eso, ahora hay un montón de discusión sobre qué data guardan las empresas sobre nosotros. Está pasando en la Unión Europea, con GDPR, digamos, son leyes de protección de manejo de datos. No sé si vieron que cuando ustedes entran a un sitio web que está debajo de alguna regulación europea les aparece, estamos guardando las cookies, estas son las cookies que guardamos de vos. Bueno, todo eso es porque la cuestión no es guardar y ya. La cuestión es que guardás ahora y procesás después y yo no sé qué vas a hacer con la información que ahora te estoy dejando que guardes. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la capacidad de análisis y el poder de procesamiento de ese análisis. Cambia que empezamos a aceptar la imprecisión, digamos, cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. Empezamos a preocuparnos por, bueno, entender que hay algo que está pasando sin entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Digamos, podemos alejar esa causalidad pensando en, bueno, hay algo pasando, la big data nos va a decir que algo está pasando y después vamos a tener que meternos en lo que se llama como la deep data, ¿sí? Que no tiene que ver con el volumen, sino que tiene que ver con la complejidad de esa información para entender qué es lo que está pasando. Hay un, bueno, uno de los libros, digamos, que está dentro del programa de la cátedra, o que estuvo, digamos, históricamente dentro del programa de la cátedra, se llama La reducción de los datos masivos, es de Kukieri, May y Jonenberg, está bastante bueno, hay una charlita acá de Malte Spitz, que es un, digamos, un activista de datos, o no era un activista de datos en principio, era simplemente un ciudadano alemán que le pidió a su compañía telefónica que le entregara todos los registros que tenían de él y entregan una base, bueno, después de una cuestión legada muy grosa, entregan una base de datos con millones de registros y el tipo decía, o sea, básicamente ustedes están guanando toda esta información, por ahí no tienen un porqué ahora, pero en algún momento con esto pueden hacer un montón de cosas. Matt Spitz ahora es, digamos, como una especie de militante de las políticas de protección de datos. Y después llegamos, digamos, justamente, a esta instancia de algoritmización, digamos, a esta instancia en donde, ok, todo está atravesado por el software, porque todo está atravesado por el software, todo se registra y podemos generar puntos de datos constantes que se guardan y cuando llegamos a la instancia del desarrollo computacional en donde ya almacenar no es solo lo barato, sino que empieza a ser barato procesar, empezamos a algoritmizar todo, cuando hablamos de algoritmos básicamente hablamos siempre, siempre decimos lo mismo, básicamente hablamos de recetas de cocina, hablamos de set de instrucciones predefinidas que buscan un objetivo en concreto, eso es, digamos, la primera hora de algoritmos, ahora tenemos algoritmos generativos que simplemente con un set de instrucciones buscan resultados, o sea, producen resultados que ni siquiera estábamos esperando, entonces, todos esos datos con un set de instrucciones permiten, digamos, permiten lograr objetivos de negocio concreto a gran escala. ¿Cuál es el problema con los algoritmos? El problema con los algoritmos es que son invisibles y opacos para nosotros como usuarios finales, digamos, piensen en, digamos, las teorías críticas de medios y piensen cómo esas teorías críticas de medios se podrían aplicar a cómo Spotify nos recomienda o no un tema o nos recomienda o no un álbum, digamos, la manera en la que eso se transforma justamente porque no tenemos la receta y no podemos entender profundamente qué es lo que está pasando, por eso vemos a Manovich cuando dice no analicemos solo lo generativo, sino también analicemos las condiciones de producción de ese software, como siempre es una limitación para nosotros como comunicadores o como gente del pago social porque hay una cuestión de código ahí que es específico de estas cosas que es muy difícil de comprender, digamos, y a partir de ahí es en el momento en donde el software, los datos y la algoritmización empiezan a generar una manera muy distinta de consumir medios ¿y qué es lo que cambia? Por un lado hay una cuestión Perdón, no termino de entender por qué opaco Invisible sí, pero opaco ¿por qué? Es invisible porque no los vemos y es opaco porque no es sencillo de entender en principio porque muchos de estos algoritmos están, digamos, resguardados bajo políticas de protección o sea, como de no es patentes porque es propiedad intelectual es código Entonces, inclusive entendiendo que hay un algoritmo ahí digamos, nosotros lo estamos discutiendo y hay toda una discusión digamos, en la esfera pública en los medios se habla de algoritmos es un concepto que es bastante invisible cuando vos estás usando una plataforma vos no usas una plataforma y tenés un botoncito que te dice ey, mirá que esto es un algoritmo que está operando y en el caso de que eso ocurriera es opaco porque vos no sabés todos los puntos de datos que ese algoritmo está tomando Digamos, las plataformas después de muchísimos años de activismo de datos y digamos y regulación y qué sé yo te dan las cosas aisladas pero nunca te van a construir el camino o sea, vos podés bajar toda tu información de Facebook y saber todo lo que Facebook tiene de vos Vos podés saber que algo que estás viendo en la interfaz en la pantalla de Facebook está siendo recomendado automáticamente lo que no podés hacer es conectar los dos puntos ¿Sí? Por eso es opaco te lo podés imaginar sí, te lo podés imaginar pero no los podés conectar Perfecto, gracias Y entonces se genera esta cuestión que digamos el consumo individual de todos estos átomos de cultura se da de una manera en que nosotros no estamos seguros de si esto que estamos consumiendo digamos está personalizado o no y se empieza a dar una especie de loop lo que decía bueno no me acuerdo quién fue pero que estábamos hablando antes de Spotify cuando apenas arrancamos digamos entramos entramos en lo que se llama un bucket un bucket es un balde en inglés ¿no? Entramos en baldes y es muy difícil salir de ese balde es decir vos escuchás todo el tiempo lo mismo y te empiezan a recomendar todo el tiempo lo mismo en un momento histórico en donde la cantidad de puntos de cultura es infinita digamos y empezás a tener eso y eso en parte digamos ese refuerzo positivo lo que Eli Pariser va a hablar de los filtros burbuja ¿sí? digamos entramos en una lógica en donde reforzamos nuestras propias ideas y reforzamos nuestros propios consumos pero ojo porque no es todo digamos como hablamos antes no es todo random porque de repente ahí sí aparece no sé si hablamos de Spotify bueno vos estás escuchando no sé reggaetón todo el día ok buenísimo escuchás reggaetón y entras en ese loop en donde estás consumiendo ese género y vos pensás digas bueno estoy en un entorno algoritimizado hay solo computadoras operando acá sí no bueno pero digamos si sabes el nuevo disco de no sé de Maluma o de J Balvin digamos ahí la discográfica va a pagar para que a vos aparte te aparezca eso más veces ¿sí? le va a dar más peso el algoritmo va a tomar puntos de datos que son inteligencia artificial que son set de instrucciones basadas en datos pero también va a decir ah bueno pará y acá hay alguien que me está poniendo guita para que esto aparezca entonces de repente se vuelve mucho más difícil ese consumo digamos de crítica de medio siempre bueno hay dos también pusimos dos libros que están buenos uno es Filtros Burbuja de Eri Pariser y después hay otro que se llama Armadas de Destrucción Matemática ¿sí? Weapons of Math Destruction que tenemos algunos artículos también tenemos algunos capítulos en el blog de la Cátedra Viejos y tenemos una charlita ahí de Eri Pariser de los Filtros Burbuja entonces digamos llegamos 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 al punto máximo si así como como Lenin decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo nosotros podemos decir que la plataforma es la fase superior del poscapitalismo ¿sí? ¿por qué? porque cuando hablamos de plataformas hablamos de estos ecosistemas digamos que que y va a hablar de varios tipos de plataformas pero hablamos de estos ecosistemas que son masivos y que son ubicuos y que nos posicionan a nosotros como consumidores como alimentadores de esas plataformas y que digamos toman estos datos como materia prima y no solo toman estos datos como materia prima sino que digamos rompen con todo el modelo empresarial y de producción de manufactura y de producción de contenidos y digamos y de interacciones humanas deslocalizando las operaciones y el trabajo ¿sí? ya no hablamos de territorios físicos es mucho más difícil de regular hablamos de internet como plataforma y se vuelven ecosistemas en donde como decíamos antes todo lo que nosotros hacemos mejora ese ecosistema ¿sí? digamos podemos hablar de mercado libre podemos hablar de rapi podemos hablar bueno nada hay como varios varios ejemplos que podemos dar ahí ya sé que estoy que pasar a Martín pero bueno digamos capitalismo de plataformas y de de Srinex de Nisex es como el libro y después tenemos la era de capitalismo de vigilancia que también está bueno pusimos ahí un link a una de las de las charlitas cuando hablamos de plataformas digamos miren cómo obviamente la primera empresa es una empresa de manufactura ¿sí? digamos de productos esto es esto es un gráfico del valor anual de las empresas más grandes las que más recaudan digamos en el corredor de los años después tenemos ok miren cómo va creciendo Google General Electric también es producción McDonald's también es producción Intel es producción miren cómo va bajando Apple que logró vincular las dos cosas digamos la producción y como los medios digitales o la o la digamos sí la producción simbólica empieza a subir como que le encontró la vuelta Apple es la compañía mejor evaluada del mundo porque logró desbloquear las dos explotaciones ¿no? digamos la tercerización de las fábricas de trabajadores en China y en Medio Oriente y en Oriente en toda la zona de Asia-Pacífico explotando gente y vendiendo cosas físicas digamos vendiendo iPhones pero también el control de los datos masivos con todo el ecosistema de software que construyen alrededor por eso Apple es tanto más grande que Google aunque uno diría bueno Google tiene mucho más peso en la cultura contemporánea sí pero en lo que es la evaluación de mercado en lo que es la guita digamos la explotación de seres humanos produciendo bienes físicos también sigue siendo muy 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 rentable por eso le saca tanta 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 diferencia a Google bueno ni hablar a Microsoft y digamos a otras empresas sí lo que se ve también en este en este gráfico es que las las empresas que más terminan valiendo son las que empiezan a tener el poder de los datos tener el poder de la información y dejando atrás y muy atrás a las que solo producen bienes físicos por eso lo que decía de GAFA es justamente esto en realidad GAFA es más simbólico que basado en un dato concreto porque en realidad digamos está Amazon está Google está Apple pero Facebook está mucho más abajo pero justamente ¿qué pasa con Facebook? digamos bueno Facebook no produce nada físico digamos Microsoft un poco en poco Google digamos es gigante en el manejo de datos y en el procesamiento de esa información pero no tiene la pata física como tiene Apple digamos es interesante verlo así ¿no? me gusta lo de que Apple le paga a la gente que hace series y películas para que los villanos no usen iPhone bueno pero justamente como la coste con los guachiturros claro hay una cuestión simbólica ahí sí sin duda por eso si vieron la charla de Galloway cuando habla de Apple habla de la cuestión del deseo ¿sí? digamos en el cerebro está en el cerebro está Google en el corazón está está Facebook digamos de la cuestión del deseo habla de Apple justamente hay algo ahí súper súper potente y sí Coca-Cola es increíble pero bueno Coca-Cola también es una empresa que está absolutamente en todos lados y cuando uno piensa en Coca-Cola no es sólo Coca-Cola hay 10 millones de cosas ¿puedo hacer una pregunta? sí que es más que nada porque la verdad que lo googleé y las definiciones de qué es IBM son como muy variadas ¿qué es exactamente IBM? una compañía que produce software que IBM es una compañía que en el principio de la masificación del área digital producía hardware digamos el concepto PC personal computer es de IBM fue la empresa que empezó a meter computadores en los hogares de la gente y de hecho el IBM fue una de las de las que posibilitó que Microsoft sea lo que es ahora digamos entregando sus sistemas digamos entregando sus computadoras con sistemas operativos Windows ese fue el gran el gran negocio que hizo Microsoft al principio como de la masificación de la computadora ahora IBM ¿qué hace? procesamiento de datos y infraestructura de infraestructura de empresas de grandes corporaciones ¿sí? digamos tiene para bases de datos tiene soluciones para comunicación ahora hace un par de años está muy fuerte en todo lo que es inteligencia artificial digamos es un conglomerado de digamos soluciones para corporaciones digamos si uno piensa en IBM no pensás en productos para el usuario final digamos nosotros no consumimos nada que sea de IBM ya no en algún momento digamos si por ahí tenías una computadora en tu casa que era IBM pero digamos ya no se enfocaron en lo empresarial 100% perdón ¿puedo hacer una consulta? sí es como una reflexión más bien tanto como la la jefa de cátedra o por ejemplo en la charla de el chabón que habla de Amazon no me acuerdo el nombre perdón al final al final no sé si Jeff Bezos es malo no sé si toda la cúpula es mala y ya tanto como en prácticas monopólicas empresariales o también como prácticas de bueno lo que sabemos de todo el tema del algoritmo me parece que sí es responsable y sí saben lo que hacen no digo el junior que programa por dos pesos pero la cúpula de Amazon sabe lo que hace cuando decís lo que hace ¿a qué te referís? claro o sea cómo están manipulando cómo se están estableciendo monopólicamente cómo manejan los datos yo no creo que sean buenos tipos no o sea Jeff Bezos en particular te lo digo no no trabajé en Amazon pero trabajo mucha gente que trabaja en Amazon y no es una basura de personas pero no importa eso no importa cómo es como persona entiendo lo que decís y la respuesta es sí claro por supuesto que hay una visión digamos de cómo justo el caso de Amazon digamos es muy particular de Facebook lo podemos discutir qué sé yo digamos pero digamos no podemos reducirlo a la esfera de influencia de una persona trabajando en esa empresa pero cuando hablamos de la posición política que esa empresa toma con respecto a las prácticas de negocio que tienen sí claro que lo saben por supuesto digamos eso no perdón eso no también se trata en una de las charlas TED que dice que no importa como bueno si es buena persona o no sino que en realidad lo que importa lo que hay que prestar atención es a los negocios a que no pagan impuestos a que por ejemplo Apple que decías que terciariza en China trabajadores y al mismo tiempo recolecta datos como nunca en toda la historia como que tampoco se le pone impuesto a esas empresas como que también si desde ese lado desde la regulación podría dejar de de crearse esos monopolios va no sé como que se me ocurrió a mí con lo que estábamos charlando y lo que vimos lo que escuché en la charla no sé si vieron ayer o hoy creo que fue en Estados Unidos se presentó una demanda muy grande contra Google digamos no creo no creo que llegue a nada justamente porque estas empresas son mucho más grandes que los estados no sé si si se acuerdan pero a finales de la década de 90 Microsoft tuvo un juicio muy 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 grande por prácticas monopólicas que perdió pero en ese momento las empresas no tenían el poder que tienen ahora digamos el juicio que la demanda que le acaban de hacer a Google es una demanda gigante muy 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 power y parece que está muy bien fundamentada muy poco probable que digamos Google vaya a perder eso o que vaya a tener un impacto digamos si lo pierda que tenga un impacto real digamos porque en el ecosistema en donde estamos sí no Google no perdió lo de la Unión Europea o sea lo que pasó fue que con la regulación de GDPR digamos que es la regulación de protección de bases de datos digamos hubo varias de sus prácticas y de sus digamos de sus lógicas de recolección de información que se modificaron un montón pero el tema es qué implica perder o ganar si no cambia nada no pueden haber perdido pueden haber ganado valiente la pregunta por qué es la demanda de Google por prácticas monopólicas por cómo manejan digamos por su negocio por cómo manejan los resultados de su página de búsquedas y por cómo manejan la recomendación de aplicaciones en sus stores digamos es por su negocio es la base de su negocio es esa digamos son empresas que están hace muchísimo tiempo entonces digamos ¿hasta qué punto les vas a hacer eso? ¿no le estaban haciendo un juicio similar en Estados Unidos también? no fue un juicio lo llamaron a declarar bueno o sea si no vieron digamos mírense la presentación de Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos en donde bueno lo hacen bastante percha porque hay una cuestión de bueno de cuando vos tenés una responsabilidad tan grande como plataforma digamos si te encargas de o sea podés tener responsabilidad en no a quién vota la gente pero sí cuánta gente va a votar en una elección en un país en donde las votaciones no son obligatorias digamos tenés una responsabilidad casi estatal digamos es una empresa privada entonces la posición de 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 estas empresas es muy difícil y por eso la regulación también es muy difícil sí y Galloway también en el video le da este hace esta comparación que está haciendo Gino ahora con respecto a Facebook como una plataforma de medios y también en el video lo citaba un par de veces en distintos años en los que Mark Zuckerberg se atajaba y decía no somos una empresa de medios somos una plataforma digital y hasta que en la última dice no somos una empresa de medios no contratamos a a periodistas y hablaba y hacía esta comparación de bueno qué pasaría si McDonald's dice ok no somos una empresa de o un restaurante de comida rápida sino que somos una plataforma de comida rápida como ese impacto están totalmente disociados de lo que hacen de lo que generan y de lo que producen acá bueno acá Martín había puesto un ejemplo que me parece interesante digamos que tiene que ver también con hasta qué punto tiene sentido regular y hasta qué punto inclusive tiene sentido alguna de las políticas acá en este caso estamos hablando de dos gigantes obviamente a escalas totalmente distintas pero dos empresas gigantes bueno contalo Martín si no y justo el pie me viene bárbaro para hablar de monopolio y de impacto ¿no? este es un caso esto es algo que pasó hace dos semanas nada más Google cambió sus términos y condiciones para aquellos que publicitan en su plataforma para para Argentina porque bueno obviamente tiene políticas para distintas políticas para distintos países del mundo donde opera y lo que pasó hace dos semanas fue que Google dijo toda toda todo cliente mío digamos que quiera publicitar algo en mi plataforma en mi web o en distintas plataformas no va a poder anunciar la venta de cigarrillos o derivados ¿sí? entonces si vos si vos tenés una web donde vendés productos donde vendés tabaco y querés publicitar en Google no vas a poder ahora si tenés una app por donde vendés tabaco no la vas a poder tener en el Play Store o sea no vas a poder tu app no va a poder funcionar en ningún teléfono Android ¿sí? entonces ¿quién es una app que tiene adentro o sea quién es una plataforma que está en una plataforma y vende productos de tabaco mercado libre entonces el mercado libre de un día para otro tuvo que dar de baja todas las publicaciones que vendieran tabaco porque si no Google le iba a sacar la aplicación del Play Store entonces hoy en día no van a encontrar ningún artículo que venda tabaco o derivados ¿sí? entonces acá está está claro el poder digamos nosotros incluso como país tenemos un Ministerio de Salud por suerte hace poco otra vez y hay mucha guita puesta en campaña anti-tabacos cuando nosotros empezamos la facultad se podía fumar en las aulas en espacios públicos en edificios públicos se fue recortando 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 por una política de salud nacional ¿sí? hubo mucha guita puesta y hubo mucho tiempo invertido en todo eso de un día para otro Google dice nadie más puede vender tabaco en mis plataformas y de un día para otro en Mercado Libre no hay más tabaco digo me encantaría ver como esto solo esto impacta en el consumo de de tabaco en los fumadores digamos no sé si no sé si va a ser que los que fumaban dejen de fumar pero digo es es una decisión de una empresa que tiene un impacto a nivel nacional ¿sí? y después el otro caso antes de superinteligencia un tipo que lo estaban buscando en la localidad de San Nicolás acusado de un crimen lo encontraron por rastrear la sube de la madre que era la que él estaba usando siguieron unos puntos de datos y lo ubicaron hacía meses que lo buscaban y no podían andar con él empezaron a rastrear los puntos de datos que marcaba esa sube y lo encontraron digo en otro en otro orden de cosas y en otra magnitud si querés tenemos un caso y bueno y se dijo mucho de la de la cuidar también y de todos los puntos de datos que puede estar traqueando el gobierno para controlar una crisis sanitaria a nivel mundial pero a nivel nacional en particular y se habló mucho sobre si esto tiene un tinte un tinte policíaco si tiene un tinte persecutorio controlador son puntos de datos es información que nosotros manejamos a partir de no pagar en efectivo el transporte público sino con una con una tarjeta que deja registro donde donde hace donde funciona y deja puntos de datos a donde nosotros vamos si digamos tenemos acá dos casos bien claros con distintos usos de 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 los datos y de las políticas en función en función del uso de los datos ¿se ve? bien bueno seguimos seguimos eh voy a hacer un comentario si dale me ocurrió con lo que decías antes de 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 que con un simple Google con decir no se publicita más tabaco cambió todo o sea cambió un montón de cosas cambió que Mercado Libre sacara un montón de productos como que re ejemplifica el poder que tiene Google o cualquiera de ese tipo de plataformas para en un segundo cambiar miles de cosas nada me hizo pensar en eso cambiar las reglas de juego claro 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 esas son las prácticas de las que estamos hablando es que lo lo interesante es que todas estas empresas o sea generan su posición digamos dominante dejando de ser empresas de producto y pasando a ser empresas de infraestructura o sea empresas en donde otras empresas viven Google genera una rueda digamos genera una rueda de crecimiento para todo esto sin Google un montón de empresas no existirían sin los anuncios en Google Mercado Libre tendría menos tráfico tendría menos ventas tendría menos crecimiento digamos un montón de cosas o sea te tenés que salir de esa lógica y construir algo propio para estar por fuera de esa regulación así como Google hace que en Mercado Libre se vendan más productos de tabaco y eso tiene un impacto directo en la persona que tiene una tabaquería en Liniers y que ahora no va a poder vender más tabaco va a tener que vender no sé qué sé yo una pipa o algo así digamos y es lo único va a poder vender por Mercado Libre así como tenés eso tenés por otro lado digamos un medio independiente que tiene una una política o sea que gana plata por anuncios que pone a través de una red de Google digamos el caso al revés no alguien que anuncia en Google como Mercado Libre sino que alguien que pone anuncios de Google en su sitio para ganar guita y para sustentar un medio y de repente Google dice ah bueno no vamos a aceptar más temas de no sé whatever no vamos a aceptar que nuestros anuncios estén en temas de diversidad sexual por ejemplo bueno listo tenés que cambiar tu línea editorial o te demorís o tenés que buscar de qué otra manera ganar guita porque no vas a poder poner más los anuncios de Google en tu sitio entonces digamos ahí también hay una cuestión súper potente en cuanto a los dos lados si eso también me hace pensar como bueno queremos cambiar un montón de políticas de Google pero quién se va a querer meter con Google o sea siento que cualquiera tiene algo que perder si se mete con Google y al revés supongamos que pierde esta demanda que Gino contaba antes cuál es el impacto real que va a sufrir Google y después otra pregunta también quién quiere vivir en un mundo sin Google yo no bien lo que pasa es que bueno es enfermeado o enferme bien bueno hacemos un entonces la segunda la segunda pata de la reunión de hoy que tenía que ver con superinteligencias entiendo que estuvieron discutiendo un poco esto con las chicas con Sofi y equipo ¿sí? ¿no? ¿más o menos? ¿sí? sí bueno entonces mejor vamos a ir un poquito más rápido eh mazo bueno vamos a hacer un repaso entonces vamos a hablar de superinteligencias libro de Nick Bostrom Nick Bostrom sueco filósofo y docente donde va a ser una una historización y una eh va a abrir va a abrir el paraguas sobre dónde estamos parados en relación a las inteligencias las superinteligencias digamos va a ser todo el recorrido tal vez que hicimos nosotros que hizo Gino antes este dónde estamos parados la cultura del software este los datos los algoritmos eh inteligencias artificiales a llegar a lo que él va a proponer como la superinteligencia y lo que puede llegar a pasar con esas superinteligencias eh si seguimos en el siguiente slide van a ver un gráfico de la la historia de la humanidad planteada como como saltos cualitativos ¿no? como como momentos de quiebre no algo progresivo sino como eventos que hacen evolucionar a saltos nuestra historia y uno de esos tal vez el último va a plantear él puede ser el de la el alcanzar una superinteligencia ¿sí? si 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 la humanidad vino acumulando conocimiento y dice esa acumulación de conocimiento es exponencial gracias a a que lo podamos transmitir de generación en generación entonces toda esa la revolución agrícola industrial la segunda que podría ser la que estamos viviendo ahora eh es es todo exponencial digamos el aprendizaje el conocimiento del desarrollo e incluso lo que ven ahí en ese gráfico la producción de valor agregado es exponencial bueno esta esta revolución última de de alcanzar una superinteligencia podría ser la última como raza humana esa es la propuesta entonces nos va a hacer un paneo y nos va a a explicar algunos peligros si seguimos bien nos va a proponer que en estos últimos 40 años hubo estos picos y valles en la en los avances de la inteligencia artificial y de la superinteligencia ahí tenemos una una imagen de Casparo perdiendo contra contra una máquina en uno de los picos claramente de alcance de desarrollo de inteligencia artificial justamente de un algoritmo muy muy capacitado para hacer una sola cosa consumiendo muchos puntos de datos de muchas jugadas y haciendo prácticamente nada más que eso consumiendo y reproduciendo en su algoritmo la cantidad de jugadas que podía llegar a ver y las chances de que pasara una o otra a día de hoy va a decir que las inteligencias artificiales sólo pueden hacer una cosa y muy bien y ese es todavía la que va a marcar como una como una ventaja para la humanidad digamos pero sí es que estamos en un punto donde pueden llegar a hacer las cosas mejor que una inteligencia humana y tenemos ejemplos más complejos y ejemplos más simples o sea un segundito más digo si si pensamos en en esto de de los usos casi cotidianos de bueno ahora más que nunca cotidianos de una inteligencia artificial puede ser alguien alguno de ustedes seguramente estará escuchando esta clase en altavoz y si bien el micrófono puede detectar la voz de ustedes entrando lo que hace es detectar que hay por los parlantes saliendo una voz que no es la de ustedes y que no tiene que volver a meter por el micrófono si no esa voz que sale por el micrófono puede volver por los parlantes volvería a entrar por el micrófono y así generarse un loop infinito de ruido y no podría haber comunicación sobre todo acá en los casos de las abuelas que se ponen los teléfonos muy cerca para hablar y le gritan pensando que así se sube el volumen tendríamos esa voz entrando una y otra vez por el parlante sin embargo la inteligencia artificial reconoce que la frecuencia de onda que sale por los parlantes no la tiene que volver a meter por el micrófono esa es una inteligencia artificial que hace esa sola cosa y la hace muy bien ahora sí bien la lógica indicaría que si yo no hago bien ni tomar agua bien entonces uno de los caminos hacia una de esas superinteligencias es el de las inteligencias artificiales donde imitando la propia inteligencia humana en esos saltos y en esa progresión entre generaciones uno de los caminos que propone que propone Bostrom es bueno si seguimos el camino de la inteligencia humana repitiendo el proceso de acumulación constante y exponencial de esa inteligencia vamos a llegar a una inteligencia superior y pone el caso de Alan Turing y la máquina niño digamos que imita la forma de aprender de un niño que es exponencial y es a través de la imitación para poder hacer sus primeros aprendizajes otro de los caminos que propone para para la llegada de una a una superinteligencia es copiar lo que pasa copiar lo que nos pasa en el cerebro entonces hay casos de estudio de donde se han escaneado sectores se han seccionado cerebros y se han escaneado esos sectores para ver conexiones y para ver procesos y se ha tratado de modelar ese proceso para para lograr los mismos resultados el problema es que como como decíamos antes es una cuestión todavía para nosotros opaca como decía Gino al principio tenemos los los insumos y tenemos el resultado o podemos llegar a resultados parecidos lo que no podemos hacer todavía es conectar los puntos y entender el camino por el que hacemos lo que hacemos como como raza humana digamos y va a poner el ejemplo de unos microorganismos que tienen 302 pares de neuronas en donde se puede llegar a imitar en gran cantidad los procesos los resultados que tienen pero no todavía entender los procesos por los que logran esa conexión una vez leí una nota que hablaba un poco de esto y decía que en los equipos de creación logarítmica de google y eso hay mucha gente y el algoritmo no se no se crea no lo crea una persona sino que lo crean muchas y es como que no logran entender ninguna de esas personas individuales logran entender el algoritmo por sí solo sino que entienden esas partecitas que cada uno va creando pero es tan complejo que nadie individualmente entiende cómo funciona todo el entramado exactamente si vos hablas con un programador muchas veces te va a decir no sé cómo hice esto pero funciona así que no lo toques y por eso también es que Bostrom va a decir bueno bien estamos en una estamos acelerando un proceso de acopio de inteligencia y en realidad no tenemos muy claro hacia dónde vamos a ir no tenemos muy claro qué es lo que puede resultar porque estamos produciendo una inteligencia por sobre nuestro entendimiento termina siendo un conocimiento opaco el que estamos generando otro de los caminos si pasamos al siguiente la siguiente propuesta de llegar a una a una superinteligencia tiene que ver con una cognición biológica o sea con mejoras innatas en el ser humano recordemos que Bostrom es sueco entonces dice bueno si si mejoramos la producción si mejoramos la alimentación si mejoramos la calidad de vida y mejoramos y mejoramos las condiciones de desarrollo de los seres humanos exponencialmente llegaremos a una una superinteligencia biológica si en en su país de origen ¿no? en Finlandia bien y otra otro de los otro de los caminos tiene que ver con directamente el el implante de de objetos tecnológicos mezclados con la biología humana y tener la fe de que esos humanos van a generar otros humanos que ya van a tener ciertas características de lo que al principio fue un implante hacia ese humano de origen digamos entonces de nuevo ¿qué pasa cuando tenemos una llamémosle un superpoder una supercapacidad implantada en nuestro cuerpo? desbalanceamos un poco las condiciones de interpretación de todo el resto de nuestras funciones de ese a ese superpoder que nos dimos digamos han visto el ejemplo de ese esa persona se me fue el nombre ahora que se implantó un código cromático para escuchar los colores a través de la de la longitud de onda bueno para poder para poder tener esa esa interpretación y para poder decodificar lo que estaba viendo escuchando él tuvo que generar un montón de de conocimiento y su capacidad de reconocimiento de todo eso que estaba percibiendo nuevo fue todo fue todo un desarrollo entonces sí ahí va muchas gracias lo que tuvo es mucho laburo cognitivo sobre ese implante que se hizo entonces pasar ese superpoder a una generación siguiente no sería tan viable esto que están viendo ahí es la imagen de un niño que nació nació sordo escuchando gracias a ese implante escuchando por primera vez la cara de sorpresa y la posibilidad de tener un nuevo input nueva información es muy grande y después por último uno de los caminos es la superinteligencia colectiva que tiene que ver con bueno así como podemos construir un algoritmo entre varios especialistas y ninguno saber en definitiva todo el proceso pero todos aportar nuestra expertiz a algo más grande lo podemos hacer para lograr una superinteligencia humana todos poniendo desde desde nuestros lugares digamos como todos contribuyendo a ese gran algoritmo humano bien ¿qué hora es? son y 20 buenísimo a ver acá tenemos unos ejemplos vamos a pasarlos ponete este ponete este que es es entretenido esta es una bueno es una es una inteligencia artificial aprendiendo a caminar son distintos distintos modelos con distintos obstáculos y una instrucción que es llegar de un punto a otro y el objetivo era que se enseñara a sí mismo a atravesar los obstáculos que se le ponían adelante fueron probando varios modelos con varias formas pero la instrucción era llegar de un punto a un punto b entonces con esa con esa información y esos y esos formatos como en medio de un tronco y dos piernas o ese que se llamas este parecido a a una maqueta fíjense cómo resuelven y cómo encuentran la forma ideal para moverse fíjense qué antinatural que nos parece esa forma de moverse pero fue la forma en que la inteligencia artificial encontró para hacer aparentemente más eficiente el movimiento y poder pasar esos esos obstáculos para llegar de un lado al otro ahí tienen las diferencias entre uno y otro modelo fíjense cómo corre qué interesante habría que planteárselo a los atletas olímpicos a ver si tal vez así no es la mejor forma de correr bien lo lo interesante que siempre queremos remarcar acá es que la instrucción o sea al algoritmo le dieron una forma física y le dieron la instrucción de ir un punto a un punto b esa es la única instrucción que le dieron que le dieron y ahí y se pudo enseñar a sí mismo y se pudo ir mejorando y adaptando a los obstáculos y al entorno para poder efectivamente llegar de un punto a un punto b el algoritmo y la inteligencia artificial en estos casos nunca entendió lo que significa saltar nunca entendió lo que significa agacharse entendió que adaptándose de determinada forma podía lograr lo que lo que le habían propuesto así empieza Terminator claro ahí es donde ahí es donde se empiezan a anular las fronteras entre lograr un objetivo todas las cuestiones éticas las cuestiones del entorno y ahí empezamos a tener a tener problemas y a tener que darnos discusiones como aquellos que tenemos esa conciencia y que podemos y que somos en definitiva los creadores de este tipo de inteligencias bueno entonces empezamos a tener inteligencias que pueden interpretar que pueden sugerir que pueden crear opciones distintas a las que les dimos originalmente y que pueden tomar decisiones en algún punto porque si vamos al caso del movimiento bueno la inteligencia decidía teniendo una pared adelante ir para un lado para el otro saltarla esquivarla digamos empiezan a manifestar cierta autonomía en procesos más complejos otra una escena de la película que refleja super bien la cuestión de descifrar si lo que tenés adelante es una máquina es una inteligencia artificial o es una persona seguimos seguimos con los casos y bueno lo que lo que va a plantear Bostrom me dice bueno ok hasta acá el panorama de las inteligencias artificiales y del progreso tecnológico que tenemos entre manos a lo que nos enfrentamos es a un posible giro traicionero giro maligno va a decir tenemos la posibilidad de que esto se nos dé vuelta por eso al principio decía esta puede ser la última la última revolución el último salto cognitivo importante con el que puede evolucionar la humanidad porque a esta inteligencia que le estamos dando de aprender que le estamos dando la posibilidad de enseñarse a sí misma que en definitiva empieza a tener capacidad de discernir capacidad de tomar decisiones es que se nos vuelva en contra en algún punto podría podría pasar que según su razonamiento o su lógica seamos un obstáculo seamos una una raza muy poco eficiente piensen hasta qué edad hasta muy avanzada edad los niños y las niñas no son no son capaces de de moverse autónomamente somos muy dependientes como raza de nuestros padres entonces puede llegar el momento en donde incluso hasta seamos un obstáculo en esa evolución de conocimiento y de aprendizaje para los que hoy lo estamos entrenando entonces dice acá bueno nosotros lo estamos entrenando estamos probando todas estas inteligencias y algoritmos y superinteligencias en entornos controlados en cajas de arena y solo la estamos dejando salir estamos abriendo esas compuertas cuando vemos que se comporta de una manera responsable amistosa y cooperativa pero entonces ¿qué podría pasar en este contexto? ¿qué podría pasar? lo que podría pasar es al siguiente slide y en el siguiente slide lo que podría pasar va a decir Bóstromes que si bien nosotros le estamos dejando salir abriendo a entornos donde tenga interacción por ejemplo con otras inteligencias es cuando nos damos cuenta desde nuestros parámetros éticos que se está comportando de forma cooperativa por ejemplo ahora tranquilamente podría habernos engañado podría haberse mostrado que aprendió menos o que creció menos de lo que en realidad lo hizo puede haberse comportado de forma cooperativa cuando se dio cuenta que estaba en un entorno controlado y una vez que le abrieron esa compuerta cambiar de comportamiento hasta lo que va a decir Bóstromes obtener una ventaja estratégica decisiva si bien ya a día de hoy no podemos entender cómo funciona un algoritmo de Google y los propios programadores no entienden cómo funciona de punta a punta lo que están haciendo eso también quiere decir que puede llegar a no entender los mecanismos para desactivarlo o pueden llegar a no entender las aristas por las que se puede mover y hacia dónde puede evolucionar se entiende hasta acá si se entiende yo justo vi en la cuarentena la peli esta que que pusieron en el cachito ahí y creo que explica un montón todo esto que están hablando como que no la quiero espolear porque está buenísima pero pero como el que construía esta robot estaba viendo como tanteando los límites de la inteligencia artificial y él en una parte dice como si yo lo que quería era ver si esta inteligencia artificial podía llegar a manipular a pretender como a dejar de comportarse como súper digamos cálida o de manera corporativa con cooperativa perdón con las personas y bueno a ver si tienen maldad y nada como que está bueno cómo desarrolla todo ese tema la peli sí sí tal cual tal cual lo que lo que no tenemos que perder de vista acá es que somos somos nosotros los que estamos hoy en día creando esta superinteligencia estas inteligencias artificiales y que en definitiva lo que le estamos dando de aprender por un lado tiene que ver con nuestros propios sesgos y por otro lado tiene que ver con lo que nosotros representamos entonces en el siguiente slide van a ver un ejemplo de algo muy chiquito y controlado que fue un bot conversacional que se armó para para Twitter entonces hicieron una inteligencia artificial que iba a aprender iba a conversar con distintos usuarios en Twitter e iba a aprender de lo que fuera recibiendo de los mensajes que fuera recibiendo tenía una base por supuesto pero tenía las instrucciones de ir aprendiendo en relación a los comentarios que recibiera en menos de 24 horas paso de ser amigable y buena onda a ser full nazi y hacer bueno y a tener todos esos esos tweets llenos de odio en base a lo que aprendió en base a lo que aprendió de los usuarios que interactuaron con con ella digamos tenemos esas dos patas por un lado somos nosotros los que le estamos imprimiendo nuestros propios sesgos culturales sesgos raciales de género y demás a la hora de crear las inteligencias que estamos creando y por otro lado tenemos que hacernos cargo de lo que somos cuando interactuamos con ella ¿bien? Yo tengo una pregunta en el otro slide decías que competían o sea ¿podés volver atrás una vez? perdón la pantalla de las cosas dice que hay una lucha constante entre la inteligencia artificial para ocultar sus verdaderos potencial y los programadores o sea no entiendo esa lucha entre el programador y el algoritmo no es una de las propuestas que tiene Bostrom de las salidas que puede tener la inteligencia artificial digamos si nosotros le programamos una inteligencia artificial para que se enseñe a sí misma para que aprenda a medida que va creciendo y que va generando sus datos etcétera vamos generando una inteligencia que va teniendo cierta autonomía ¿hasta ahí vamos? entonces esa inteligencia que va teniendo cierta autonomía puede llegar a esto a falsear sus verdaderas intenciones ¿sí? de cara a los ingenieros que lo están revisando y que lo están controlando entonces en la medida que falsea sus propias intenciones que miente o que engaña puede ser que haya tenga la autonomía suficiente para hacer para hacer daño digamos y que en realidad esté compitiendo para hacerse pasar por una inteligencia artificial amigable ¿ahí queda un poco más? sí gracias está está un poco pensando un posible escenario futuro está como a ver si lo querés si lo querés forzar un poco esto que trajo se me fue no me acuerdo el nombre ¿quién era que hablaba? ¿Malena? Malena sí sobre los ingenieros que no saben de punta a punta cómo funciona el algoritmo que están construyendo solo conocen una parte digamos si querés llevar el argumento hacia allá hoy en Google tenés gente que no sabe lo que está haciendo digamos que está haciendo una parte de un algoritmo que va a ser más grande y que en definitiva no pueden controlar el resultado estamos hablando de entornos controlados estamos hablando de por ahora de cosas muy específicas pero digo si siguiéramos en esa línea de pensamiento podríamos estar creando algo por partes dándole dándole autonomía para que aprenda de sus interacciones de sí mismo de otros etcétera y no estaríamos teniendo control de qué es lo que estamos creando digo no estamos pensando en Terminator se ve y está mucho más cerca eso quiero decir el futuro va a llegar cuando las impresoras funcionen correctamente la verdad la inteligencia es que bien bueno muy bien Terminator es una cosa vieja y obsoleta sí van a haber van a haber cosas mucho más sutiles que Terminator esa esa me parece que es la verdadera el verdadero problema o sea me parece que digamos genera genera ruido el planteo de Bostrom cuando habla de la cuestión de giro maligno y cuando habla de la cuestión de la simulación pero en realidad lo que está lo que está tensionando en su postura es por un lado la idea de Terminator o la idea de HAL 9000 o la idea bueno HAL 9000 es mucho más sutil pero la idea de una inteligencia artificial maligna que se demuestra como tal digamos de una manera muy muy obvia en algún momento y por otra y perdón incluso hablando de Terminator con las mismas armas literalmente las mismas técnicas humanas digamos claro sí pero por otro lado digamos lo que lo que complejiza digamos es la cuestión de la responsabilidad que tenemos digamos el discurso de la ciencia el discurso ingenieril digamos es un discurso digamos muy como muy propositivo desde el punto de vista de si si se puede hacer hagámoslo y veamos qué pasa ¿no? el tema es que cuando trabajamos con este nivel de complejidad y los individuos pierden un poco el control de lo que efectivamente están haciendo ¿sí? bueno ¿qué tan peligroso puede ser eso? es como la discusión de la bomba atómica ¿no? digamos bueno vos estás trabajando en un desarrollo científico que permite hacer una función nuclear o eliminar a un pueblo bueno lo mismo digamos y cuando estas cosas se vuelven tan tan etéreas desde el punto de vista de que son funciones y funciones y funciones y funciones matemáticas corridas una 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 y otra vez deja de ser posible la supervisión humana ¿sí? por eso cuando hablamos de machine learning digamos como mecanismos de inteligencia artificial cuando hablamos de machine learning ¿por qué se llama machine learning? porque es digamos por un set muy 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 chiquitito de instrucciones la computadora empieza a aprender sobre sus propias iteraciones ¿sí? y ahí es donde el ser humano pierde control de eso es donde se vuelve peligroso por eso Trump dice bueno así como pueden pasar un montón de cosas algo que puede pasar es que las indiferencias de obsesiones puedan simular entonces nosotros tenemos la capacidad lo dice Galo también nosotros tenemos la capacidad de hacer un montón de preguntas complejas pero no tenemos la posibilidad de responderlas entonces si empezamos a construir artefactos que puedan responder esas preguntas ampliando nuestra capacidad cognitiva al punto de que nosotros como seres humanos ya no podamos entenderla estamos en una situación riesgosa perdón ahí me quedo en la duda traigo de vuelta lo que decía la compañera Malena creo de esto de que todos trabajan con una partecita muy chica del algoritmo y en realidad nadie comprende como la imagen completa pero alguien tuvo que diseñar todo eso o sea hay alguien que entiende todo eso o no existe a ver la implementación y el diseño en productos de software complejos muchas veces están bastante distanciados digamos podés tener un arquitecto una arquitecta que esté definiendo una estructura y después digamos un equipo de ingeniería que esté implementando esa estructura cuando hablamos de que no se entiende puede ser por dos motivos uno de los motivos es porque el plan es tan grande que digamos ese desarrollo está digamos dividido en un montón de equipos digamos piénsenlo no sé si se quieren poner filosóficos piensen en la banalidad del mal de Hannah Arendt cuando decía bueno los oficiales nazis en la racionalización del exterminio alemán del exterminio nazi por ahí no sabían lo que estaban haciendo cada uno era parte de una maquinaria que toda junta era nefasta e individualmente limitaba la responsabilidad individual hasta el punto de que no te sentías mal porque ni siquiera entendías la dimensión de eso entonces por un lado eso digamos y esto ha habido un montón de ingenieros y ingenieras en empresas de estas diciendo ok yo estaba haciendo esta pieza de código que no sabía cómo iba a ser usada ¿sí? eso por un lado y por otro lado por lo que decía antes la repetición de estos procesos que hacen que los algoritmos mejoren hacen que sea imposible que sea digamos que sea imposible la verificación humana porque es algo más complejo que lo que nosotros podemos entender entonces ahí los volúmenes de datos crecen las variantes crecen y vos tenés una caja negra o sea vos lo que construiste es una puerta y lo que podés observar es la salida de esa puerta y lo que pasa en el medio cada vez se vuelve más complejo bueno muy bien lo dejamos ahí como para abajo nada ahora les ponemos un par de videos de gatitos yo que me había amistado con mi con mi parte tecnológica de parte si volví a este práctico y me voy con medio Sara Conner me estoy diciendo no no a ver en la medida en que en la medida en que somos conscientes de esto y podemos tener una lectura crítica de esto podemos hacer una intervención sobre todo porque nuestro rol no es técnico y eso y eso es muy importante a la hora de trabajar en empresas de software o trabajar en plataformas y tener esta lectura bien presente nuestro rol es muy importante digamos solemos abrir las clases con una con una imagen de que dice algo así como la ciencia la prepotencia de la ciencia con la ciencia te va a decir cómo es posible clonar un tiranosaurio rex y las ciencias sociales te van a decir por qué eso puede ser una mala idea la prepotencia de la técnica te va a decir esto si se puede hacer se hace o probémoslo o veamos qué pasa y están los roles más parecidos a los nuestros más parecidos a a todos los críticos van a decir bueno paren no hace falta hacer todo lo que se puede hacer porque podemos llegar a este tipo de finales entonces nuestro rol es bien importante en todo este entramado nuestro rol crítico es y no para ponernos anti no sirve ponerse anti sino para decir bueno esto se puede hacer de otra forma se puede hacer lo que estamos haciendo es hacer una réplica de nuestros sesgos algorítmicos en los productos que estamos construyendo estamos en el diseño de la plataforma que estamos inventando le estamos metiendo estos criterios que ya sabemos que las prácticas sociales que vienen mal o que van a traer mal el resultado digamos nuestro rol como cientistas sociales en este campo es bien importante y bien interesante tenemos la obligación también en parte moral de hacerles llegar estas lecturas y de poner todo esto sobre la mesa pero la clase que viene vamos a tener unas cuestiones más propositivas para que veamos que no está todo perdido y esto me da el pie para ya ir cerrando y viendo con qué seguimos la próxima el martes que viene a esta misma hora vamos a tener un lindo espacio para debate alrededor de estos dos textos que les dejamos el link el tres perdón uno uno de Shoshana Suboff otro de Ethan Zuckerman y repensando plataformas las plataformas digitales para la era la era post-covid son tres artículos bien interesantes les debemos le vamos a estar subiendo la traducción de uno de ellos en estos días y vamos a tener la posibilidad de ponerlos sí va a estar va a estar todo en Notion vamos a ir actualizando actualizando ahí tienen le vamos a dejar una copia seguramente link en el en el grupo de Facebook que no se preocupen pero sí todo lo que lo que vayamos haciendo va a estar ahí y vamos a tener un lindo espacio para pensar esto que dijimos hoy para pensar para repensar cómo se sintieron ustedes en relación a las plataformas que los constituyen como como subjetividad y dónde estamos parados en un entramado de empresas de plataformas de datos de algoritmos etcétera no no se no se me depriman que ahora viene ahora viene lo mejor bueno Gino Vicky Ashe ¿quieren sumar algo más? no no sé creo que dale Ale no era solamente como algo que preguntaban recién ahí de los textos el Notion es uno que tenemos de nuestra de nuestro tramo que es de políticas ahí vamos a actualizarlo con estos artículos son tres artículos hay uno que ya está traducido y los otros dos quien quiera leerlo y empezarlo en inglés puede hacerlo y si no en estos días estamos compartiéndoles la versión en español era eso nada más bien no yo quería digamos Nico ahí dice el futuro va a llegar cuando las no pará esa ya no sé bueno estaba buscando otro mensaje en fin lo que me parece lo que me parece interesante de los artículos que vamos a leer la semana que viene es que plantean digamos un plantean un par de posturas con respecto a bueno ¿tiene sentido arreglar algunas de estas cosas? ¿o hay que pensar modelos nuevos? digamos cuando pensamos en arreglar una empresa como Google o arreglar una empresa como Facebook digamos esto sí fue una discusión bien de comunicadores cuando hablamos del peligro de la democracia que supone una empresa como Facebook con respecto a fake news las elecciones en Estados Unidos Cambridge Analytica digamos toda esa cuestión digamos que más allá de que hay un montón de discusiones sobre si efectivamente el impacto que mucha gente dice que esas cosas tuvieron efectivamente fue así pero digamos más allá de eso digamos ¿tiene sentido pensar en que esas cosas tienen que arreglarse? ¿o hay que pensar directamente en modelos alternativos de estas plataformas? Ese va a ser un poco el eje de la vez que viene si tienen alguna pregunta o comentario más es el momento si no creo que estamos para para cerrar bueno asumo que no buenísimo muchas gracias a todos y a todas por la presencia por las cámaras por los comentarios por los micros de la presencia